Bienvenidos a un nuevo momento con Dios. Vamos a terminar la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, estudiando los versos del 9 al 22 del capítulo 4. Dice así, procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero me ha causado muchos males. El Señor le paga conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo. Dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eúgulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Y aquí ya está el apóstol Pablo despidiéndose. Estuvimos viendo en los pasajes anteriores la despedida del apóstol Pablo para dejarlo a él encargado de muchas de las cosas de la obra. Y aquí viene ya la despedida final de la carta y él está diciendo lo solo que él se siente. Y le empieza a decir quiénes se han ido, cómo lo han dejado, quién está todavía con él. Y le dice que llegue a verlo, que no se tarde, que lleve a Marcos con él porque le es útil en el ministerio. Y él le da varias indicaciones. Incluso le dice qué cosas debe llevarle. Pero hay algo importante aquí que debemos tomar. Dice el verso 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. ¿Cuántas veces nos hemos nosotros sentido solos? En muchas oportunidades sentimos nosotros que la gente que está a nuestro alrededor, de quienes nosotros pensamos que nos pueden ayudar, nos abandonan. No podemos contar con ellos. Pues eso experimentó el apóstol Pablo. Sin embargo, hay algo interesante en el 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio predicación. Y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. El Señor estuvo a mi lado. No importa que todo el mundo nos deje. Dios no nos deja. Él está con nosotros. ¿Por qué lo dejaron? Pues no sabemos. Todavía Él dice no les he tomado en cuenta porque me dejaron. Sin embargo, pasamos situaciones así. Cuando de repente todos se alejan por una o por otra razón. Nadie está con nosotros cuando según nosotros es cuando más lo necesitamos. Sin embargo, es ahí cuando nosotros nos damos cuenta que Dios es real. Y eso fue lo que experimentó el apóstol Pablo. Y dice, el Señor nunca me dejó. Él siempre estuvo conmigo y Él me va a seguir librando. Esa confianza y eso que Él experimentó es lo que nosotros necesitamos. No sé qué circunstancia es la que tú estás pasando. Pero de repente es alguna circunstancia similar. Y que tú puedas decir, esta persona y esta y esta y esta otra me dejaron. Y todos son puros pretextos. No quisieron estar conmigo. No te preocupes. Dios está contigo. Y al necesitarlo más, es cuando más real lo sentimos. Porque algunas veces la realidad es que pensamos que Dios solo es como una idea. Nos olvidamos que Él es real. Y que Él puede inferir en nuestra vida. Porque Él está pendiente de nosotros. Y las circunstancias que pasan a nuestro alrededor. Es porque Él nos permite. Si nosotros estamos bien con Él. Y si no, pues son producto de nuestro malo actuar. Pero Dios también se encarga. Entonces, sepamos. Dios nunca nos deja. Y así como estuvo con el apóstol Pablo y le dio palabra y le dio de nuevo para hablar. Así está con nosotros. Y así va a estar contigo. No te va a dejar ni un solo momento. Así que podemos aferrarnos a Él. Porque Él es fiel. La palabra nos dice que si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. No nos equivoquemos. No pensemos, ay, Dios me abandonó porque no hay nadie. No, si no hay nadie, de repente fue el plan del mismo Dios. Para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Porque de lo contrario no lo hacemos. Vamos a platicar con el Señor, a darle gracias. Y a confiar en Él. Descansemos en Él, en la situación en la que estamos. Descansemos en Él. Que Él sea propicio a la necesidad de cada uno. Alabémoslo, glorifiquémoslo, bendigámoslo. Que este momento con Dios sea glorioso. Si hay pecado, hay que pedir perdón. El Señor también se encarga de enderezar los caminos que nosotros mismos hemos torcido. Así que descansemos y confiemos en Él. Y vivamos en santidad para serle agradables. Dios te bendiga.